Ay, ay madre mía, y te transforma cuando mezcla la bebida Una copita, pa' de cerveza, y a ti se le pone mal a la cabeza Mami, tú no puedes, con esa mezcla, a ti se le pone mal a la cabeza Una copita, música reggaetón, reggaetón, como a su reggaetón Oye, sí, qué hola, qué vuelta, te habla Keith Brown, un seguidor de la música urbana desde su inicio Te prometo un video sabrosísimo y más hoy que es jueves, jueves de TVT Así que simplemente quédate ahí que vamos a pasarla como nunca Bueno, para ir empezando, ¿qué te quiero decir? Que May D, sí, la gran cantante May D acaba de sacar un video tan pero tan duro Que podríamos decir que es una especie como de explosión sensual Como de explosión sexual, como que simplemente ella se botó y se botó de salado Como diríamos en buen cubano Y ha sacado simplemente este material con una calidad única Con la producción musical de DJ Kong Y bueno, con este video que realmente te enseño Y dime qué volar Te lo dije, que May D simplemente la había botado el parque Realmente a mí me da alegría cuando veo este tipo de exponentes como May D Que simplemente yo la vi como empezaba Cómo estaba con un sabor a pop Cómo estaba con un sabor a salsa Cómo estaba con un sabor a que no pertenecía todavía a las filas urbanas Y hoy me levanto y entonces veo este tipo de trabajo Y me digo, wow, May D ha trabajado y se merece todo nuestro apoyo Porque realmente la está haciendo demasiado bien Y pronto viene con otra canción Aparte de esta que se llama Santa Diabla Que ya vemos el flow y toda la métrica y la mecánica que está usando Como si fuera una repartera de pura cepa Una repartera decente, ¿no? Simplemente viene ya pronto con otra canción llamada La tierra llora, que eso va a ser candela Viene, vaya, ¿para qué decirte? Mejor no te digo para que después no digan que yo dije cosas que no tenían que decir Pero vienen cosas demasiado fuertes para mí Y mirando este tipo de trabajo que estás realizando Me digo, wow, de verdad que se ha trabajado Ha seguido mejorando Y en estos momentos podemos contar con May D Porque ya May D no es una promesa May D es una realidad en la música urbana cubana Mira nada más cómo está sonando Mira este fragmento del video Ay, chico, qué bien, qué bien Ay, chico, qué bien Te lo dije Que May D la iba a estar matando Rodeada de flores Como ella que también es una tremenda flor La mejor rosa del video, obviamente Y realmente me digo, wow, qué bien Qué bueno que están emergiendo este tipo de talento Porque esto es lo que hace falta Mucho talento fresco Con propuestas nuevas Y sabrosura viva en las venas Así que May D, mucha suerte en tu trabajo Mucha suerte en tu carrera Y bueno, exhorto a todos los integrantes de esta gran familia En el canal Que pasen por el canal de May D Para que apoyen este trabajo Que está bastante fuerte ¿Ok? Ah, me disculpan las molestias Ocasionadas en otros videos Pero simplemente son esos Videos Tú le das click a uno Desechas otro Le das click al otro Pero simplemente hay que intentar Compracer una gama De personas que está En el canal Esperando un contenido X Y simplemente yo intento Ser variado Pero bueno No se fajen conmigo Que yo no me voy a fajar con ninguno de ustedes Porque ustedes son mi familia Tú eres mi familia Así que me estás diciendo Que estoy enamorado de la diosa No Hombre eso Por Dios Sabrosura viva lo que hay Bueno Vamos a ponernos un poquitico más serio Porque vengo con una cosa Demasiado fuerte Sí El chulo Simplemente Estaba mostrando cada día Que independientemente De no ser El que más canta El que más rameo El que más nada Simplemente Es una gente Bastante estratégica Y esta vez Sigue reforzando Su stand de Relaciones Y bueno Ya vemos que está con Jacob Que Jacob Tiene un montón Brujo Un puñado De seguidores Y relaciones Demasiado fuertes Pero ahora En Cuba Acaba de cerrar fila Nuevamente Con el químico ¿Quién es el químico? El químico Vendría siendo Como que El sucesor Del camel El camel Sabemos que es un artista Muy talentoso Que en su momento Fue número uno En la calle En Cuba Pero bueno Fue para Italia Y no es que esté mal Pero ya no está en el número uno Obviamente Porque hay gente Que está trabajando allí Y fuerte Y esta vez Es el químico Que de los nuevos talentos Es que Manduro La está poniendo Con remix Y canciones Bastante fuertes El chulo Lo ha ayudado bastante Dicho sea de paso Pero bueno Esta vez Cierra fila Con un clase De temazo Que mira como suena Tú me disculpa Seas Detractor O seas Fan de chulo Hay que reconocer Que esta canción Está buenísima Que esta canción Viene Súper bien Y que esta canción Es un palo Sin salir Demasiado fuerte O sea que el chulo No para de trabajar Lo vimos con Larry Hoover Ahora lo vemos Con Yomo Lo vemos con Jacob Lo vemos con el químico Lo vemos con todo el mundo Y ya pronto Aparte de esto Sale su disco El presidente O sea Que un hombre Independientemente De todas las cosas Que se dicen de él Está trabajando Está trabajando Y bien fuerte Pero aparte Que está trabajando Bien fuerte Está concentrado En lo que quiere Y eso es muy importante A la hora de tu lograr Algo en esta vida Que de hecho Lo está logrando ya Por encima De los pronósticos De muchas personas Ahora bien Hay una cosa Que te quiero decir Antes de brincar Para el último Tema de hoy Que está bastante fuerte Pero me gusta hablar De este personaje Porque es un personaje Que realmente Tiene unos méritos Demasiado fuertes Es el único repartiero Reconocido por R.I.A.A. Ría Vamos directo Quiero hablarte Del Choco El Choco Quien Fue un exponente O esto Ha habido un exponente Que simplemente Ha vivido su vida Más allá De los límites Normales Si el Choco Ha hecho de todo Le han hecho de todo Ha pasado por de todo Y simplemente Sigue en pie Y en estos momentos El único repartiero Reconocido por la industria Del entretenimiento Y de la música Aquí en Estados Unidos Realmente es él Eso que no te meto en cuenta Es él Pero yo lo veo Visiblemente afectado No que esté muriéndose Pero sí lo siento afectado La separación con el chulo Al Choco Le ha afectado Yo pienso que sí Yo sé que hay muchas personas En este canal Que conocen al Choco Más cerca Que yo Y pueden decir Si está afectado o no Como yo le decía Somos libres de opinar Pero yo lo siento afectado Porque aparte de que está Siempre haciendo post En alusión al chulo y demás Mira esta canción Que acaba de sacar Que simplemente está Demasiado fuerte Es un feeling que demana Esas notas musicales Que brotan de la boca De el Choco Que simplemente yo me digo De dónde saca Tanto sentimiento Este ponente Para simplemente Cargar la atención De todos nosotros Y decir Guau El hombre La pone donde es El hombre Es único En su especie Si lo siento Se siente ahí El ánimo de él mismo Y también se siente Algo Que simplemente No sé cómo explicarte Pero es palpable Que está afectado El Choco está afectado Para separación con el chulo No sé por qué O a lo mejor Simplemente sencillo Porque son amigos De años Y el chulo Al parecer No hizo lo que El Choco esperaba Que hiciera Por él Y bueno Las cosas andan Como andan Pero bueno El Choco se aparece Con esta canción Tan fuerte No es reggaetón No es reparto Pero simplemente Tiene mucho sentimiento Y mucho feeling Y bueno Esperemos que salga Para darnos cuenta Realmente De lo que está pasando Con el Choco Porque el tema Está demasiado fuerte Yo desolto al Choco A que siga trabajando A que siga haciendo Lo que él sabe hacer Que es música Bien hecha Que de hecho La está haciendo No ha parado Miren sus publicaciones Y que bueno Le espera muchas cosas buenas En este mundo musical Si logra Mantener Una disciplina Digna De su talento Para que simplemente La gente que invierte De verdad fuerte Confíe en él Y le ponga Lo que le hace falta Para que salga Disparado Más allá De nuestra atmósfera Y de nuestras fronteras Porque realmente Se lo merece Mi respeto Para el chulo Que está trabajando Incansablemente Y esta vez Cierra fila Con el químico Y con Jake Que imagínate tú Y bueno Meidy Preciosa Gracias por esta canción Sigue así Porque vas Demasiado bien Simplemente Apoyela Meidy Actividad Lo que mi cuerpo Necesita Está En el juego Ya entró Un abrazo Se te quiere Y recuerda Que yo sí Yo sí te quiero Oíste Comenta Con sabrosura Dime lo que te dé la gana Pero como quiera que sea Jamás Dejaré de quererte Por dedicarme Un minuto De tu tiempo Para verme Te quiero